Tiramos, marmorada, el estelvio nos espera ¿Cómo está el estelvio? Nevao Esto queda guapo, suelta, suelta, suelta Venga, tira para abajo Y desde... desde allá, desde más abajo las casitas, eh Sí, sí, desde... desde la recta, abajo Y pegaditos Que es recorrer dolomitas y disfrutar de estas montañas que son espectaculares, recomendable Mira para allá, tío, ahora... claro, con la 360 porque ahora... hostia, qué guapada, tío Qué bicharracada de montañas, tío Está bien, está bien Bueno, está bien, ya no lo sé, tío Bueno, estas son las típicas aventuras de... quiero viajar en moto Es un mundo típico, chile Más, Cardoso Nada más, pues continuar y... y a darle caña ¡Gracias! 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 Bueno, hoy parece que vamos a empezar mejor el día de lo que lo acabamos ayer Salimos de Dolomitas con sol y nos dirigimos a un estelvio que, según dicen las webcam, está completamente nevado Muy buenas chicos, hoy día 7, hoy por fin nos levantamos, parece ser que no nos vamos a bojar Hoy sol, a ver si tenemos suerte y hasta el estelvio tenemos este tiempo porque el estelvio tiene muy mala pinta Sí, está nevado completamente y a ver cómo llegamos, hoy dormiremos a los pies del estelvio para mañana hacerlo Bueno, es un principio, porque hoy son poquitos kilómetros, son 220 kilómetros, es muy temprano, son las 9 y media Bueno, ya sabéis, tenéis que quedaros hasta el final para saber cómo acaba nuestro día, que como visteis en el capítulo anterior, nada es como empieza Pero bueno, siempre son pocos kilómetros, pero muchísimas curvas y al final se hacen muchas horas de camino Exactamente, bien, hoy que nos toca, voy a coger la chuleta Bueno, vamos lo primero a la marmolada, ayer estuvimos a punto de subir, pero menos mal que se me dio por ver la planificación Y entonces ya me di cuenta de que era para hoy Tenemos que volver a pasar por el puerto de Jordói, porque es el camino que nos lleva al estelvio Y después empezaremos con algunos lagos Nos vamos a ir al lago de Icaresa, que es un lago, bueno, todo lo que he visto parece que está bien Y en este caso sí que tenemos que subir y volver a bajar por el mismo sitio, como nos pasó ayer con el lago de Ibraice Pero seguro que va a merecer la pena De ahí nos vamos al paso de Sella y después al paso de Gardena Una vez que lleguemos al paso de Gardena ya empezaremos a buscar camping, si el tiempo nos acompaña Y si no, a dormir Y si no, a buscar un hotel como mínimo como el de hoy Y la verdad que muy bien, aquí estamos en el hotel de Adolomiti No es una locura de hotel, pero por 67 euros con desayuno A los pies del lago de Allegue, pues qué más se puede pedir Y nada, iniciamos, como siempre, seguirnos en redes sociales Quiero Viajar en Moto en Facebook e Instagram y en la página web www.quiroviajaremoto.es En donde ya sabéis que os dejamos los tracks y un resumen de todo nuestro viaje Más, Gardoso Nada más, pues continuar y a darle caña Vámonos Bueno, pues empezamos bien, empezamos bien Para allá, como visteis, un solazo Pero para allí Los cojones De Mahoma Un frío de la hostia Con lo cual, bueno, vamos a ver, ya os decimos Nada es como empieza Todo es como acaba Con lo cual tenéis que quedaros hasta el final del vídeo Dejar vuestros comentarios siempre Aquí en YouTube Dejar vuestras preguntas, vuestras inquietudes Si lo que podamos O nos vamos a contestar Yo contesto absolutamente, absolutamente todos los mensajes Con lo cual, sabéis que nos tenéis ahí para lo que necesitéis Si no lo sé, lo consulto Tiramos Marmolada El Estelvio nos espera ¿Cómo está el Estelvio? Nevao Bueno, iniciamos la subida a la marmolada Es impresionante Acabamos de pasar unos pueblitos Más chulos que la hostia Lo que pasa es que íbamos hablando Aquí Cardoso y yo Y sí, en eso nos pasó de grabar Pero ya hay unos túneles por ahí Hoy se ven más motos Es cierto que ayer a partir de las 6 de la tarde no se vio ninguna Coincidimos también en el hotel con unos portugueses que venían de Croacia Que dijeron que nos iban a seguir Un saludo Vamos a grabar un poquito ahí Tranquilo Sí, 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 sí Y nos decían que venían de Croacia y que también decidieron pararse de hotel Porque la mojadura que pillaron fue tremenda Mañana ellos Fue como la nuestra No hay más Claro, ya, ya Exactamente Vamos a intentar aprovechar lo máximo Mientras no tengamos mal tiempo El cocodrilo no se meó en la cueva Esto queda guapo Suelta, suelta, suelta Soy yo Venga, tira para abajo Y desde... Desde allá, ¿eh? Desde más abajo las casitas, ¿eh? Sí, sí, desde la recta de abajo Y pegaditos Hostia, que llegamos, tú Que llegamos Que llegamos, sí Sí, pues sí Es esto Hostia Pues sí Paso pedalla Puerto de Marmolada No me jodas que justo aquí Ahora no hay tiendas Y nos vamos a quedar Sin parches Sin parches, colega Bueno, ya es que sería Bueno, ya hay otro rollo Es que ya Sería la hostia Ya, tío Pues nada, el próximo pueblo hay que parar, ¿eh? Hay que parar Y porque tenemos Vamos a ver Os contamos lo que pasó Hemos... Hay siempre el mismo típico de parches El mismo modelo de parches Pero Si son redondos Ocupan mucho en el chaleco Y nosotros que viajamos mucho Pues no podemos poner Mucho parche redondo Porque Nos jode Mucho espacio Preferimos alargaditos O alargados Más pequeños, ¿sabes? Y son muy tochos Y entonces hemos decidido Siempre decimos Venga, a ver si encontramos Si encontramos Qué bonito, ¿no, tío? Vaya embalse Ahí Bueno, la verdad que todo es bonito Y es pronto, ¿eh? Es pronto Es muy pronto Guay, bueno A ver si nos pone la llegada A las 15 y 37 Son las... ¿Qué horas son, Cardoso? Las 10 O sea, son... Me los marca 5 horas Yo creo que son... Muchas horas Todas las montañacas Ahí arriba, colega Cuidado, ¿eh? En todos los sitios Se ven Montañas aún más grandes Por muy alto que estés ¿Sabes? Sí, sí, sí Cada vez más Túnel guapo Mira cómo cae Vamos a ver si aquí Ahí, ahí, me entiendes Vamos a ver aquí Si ha... Si ha chacho Si ha chacho Es una pisticería O sea, no extienda Refugio Nada Nada A tomar por pura bicicleta Vale Y ahí arriba Eso es una pizzería Vale Nada El próximo pueblito que haya Tiene que haber Espero Foder Y si no Siempre nos queda Amazon Y ahí va Ahí Mira ahí detrás Cuidado, cuidado Que estén para aquí Hay jarabillas, ¿eh? Sí Mirad ahí Mirad ahí Mirad ahí detrás Qué guapada Aquí hay nieve Yo creo que es de los sitios Que más nieve encontramos, ¿no? Nieve, nieve Sí, de momento Sí Sí, de momento By the moment Que dirían los ingleses Polichía Hostia Uno Ah, están haciendo rescate aquí Qué guay Están haciendo prácticas Mira Es el grain De De la policía Hostia Mira cómo cae el agua Qué guapada, tío Es un mundo difícil, ¿eh? Bueno, iniciamos la subida Al paso por Doi Que sí, ya lo hicimos ayer Vamos a subir Y volver a bajar Porque es el paso Que nos va a llevar Al paso de Sella Estas carreteras aquí La verdad Con curvas Como decimos Y recontra curvas Una tornante Y empieza Me hace gracia que Hostia Una Harley Davis En eléctrica La viste La viste Pero no la oíste La vi No, no La vi Pero no la No, no Pero aparte La viste Pero tampoco la oíste Porque es eléctrica Seis tornantes Ya te habéis ahí, ¿eh? Que hay seis Ni una Ni siete Bueno Vamos a subir Al lago De Caresa Por aquí O sea, ahí vea Una encrucijada Pero no Este es el punto En el que subimos Vamos al lago Y tenemos que volver A bajar por aquí Evidentemente En muchos sitios De montaña Pues hay que subir Y volver a bajar Por el mismo sitio Porque Son carreteras de montaña Igual que cuando hicimos Los faros Si queremos ver algo Pues No queda Another one Vamos a ver Uh, que pillo el bacho Oh, todo para mí Bueno, pues Como siempre Que estoy apampanado Entero Con las dos cosas Estamos subiendo Por Doi No al lago Careza Por Doi Por el lado contrario Del que estuvimos ayer Y no quisiera volver Por el mismo sitio Aquí, ¿eh? Bueno, a ver si encontramos Un parche Tú ves aquí Ayer en esta tienda No paramos Aquí hay tienda Por Doi souvenirs A lo mejor hay suerte Cardoso Aún tenemos Estamos Aún tenemos Tenemos acciones Por Doi Por Doi Por aquí Paso por Doi Joder No hay uno que sea Solo de Dolomitas, tío Es que aman Dolomite Ay, mira Ven aquí, anda Eso es lo que hay Es rojo Timo negro Pero y es redondo Es que no hay otro, tío Me cago en la puta Seis pavos, tío Bueno Bueno, estas son las típicas aventuras De quiero viajar en moto Como creía que íbamos al Paso Careza Al lago Careza Y sabía ya que era de subir y bajar Pues nos metimos Pero resulta que no Que era el Paso por Doi Que es subir y bajar Y ahora volvemos a bajar Por el mismo sitio Con lo cual El puerto estrella de la ruta En Dolomitas Ha sido Cardoso Paso por Doi Porque lo habíamos hecho dos veces Y las dos Lo peor de todo Quedas dos Sin tener que hacerlo Ayer Porque lo íbamos a hacer hoy Y hoy Quedamos ayer Qué gilipollas Botón rojo Ya le di ahí arriba Pero la 360 no le diste seguro Ah, no, hostia ¿Ves? Se me olvida la 360, tío Se me olvida Eso que hay Tenía cabeza perdida Mira, mira, mira Hostia Guau, chaval Guau Dale Guau, guau Vaya fricada Oye Nos hemos encontrado Un mogollón De pandillas de estas ¿Verdad? Joder No recuerdo Si lo llegamos a grabar Pero te acuerdas Una autopista Que eran todo Challengers American Challenge No sé qué Y eran Eran la leche, tío Algún Mustang también Ah, pues sí, sí Nos mata para izquierda, tío Es verdad, tío Y después volver para aquí, tío Venga Nos saltamos en la bocarecha, tío Pues Yo diría que sí, macho Yo diría que sí Vamos al paso de sella, tío Es que Joder Qué burro Espera, ¿cómo? No lo hicimos antes, tío No sé No, no, vamos Todo el paso Sí, sí, sí Paso de sella Paso de sella, sí Todo para arriba Sí, sí Espera que lo voy a grabar aquí Tengo que emitir aquí un punto Espera, que si no me vuelve el otro lado No me quiero decirte, destino La bocareza, sí Ya subimos, sí Subimos y ahora vamos al de sella Ah, porque nos pasó ayer Sí, sí, sí Había que subir por la marbolada Porque si no por abajo Por abajo estaba cortado Sí, ayer nos pasó Ayer nos pasó Ok, chao Bueno, pues nada Hemos decidido Omitir el lago Di careza porque Hemos cometido errores Por doy No sé por qué No os preocupéis Porque en la planificación Yo esto después lo repaso todo Y en el track que eres en la web Va a estar bien Yo creo que fue la equivocación Cambiar la ruta, ¿sabes? En vez de salir de Cortina en pezo A salir de Allegue Ahí sale el error, ¿sabes? La... La... El orden, ¿sabes? Cardoso Ahí fue donde cometimos O cometí yo El error Bueno, habéis visto Lo que hicimos Con los portugueses Pues ayer coincidimos Con varios coches Y varias motos Porque al final Todo el mundo Hace la misma La misma ruta Que es recorrer dolomitas Y disfrutar de estas montañas Que son espectaculares ¡Recomendable! Mira para allá, tío Ahora Claro, con la 360 Porque ahora Hostia, qué guapada, tío Qué bicharracada De montañas, tío Qué bicharracada De montañas, tío Bueno, Cardoso Hola ¿Te gustan las dolomitas o no? Sí Bueno Sí, sí Poco de frío Pero sí Eso no me gustó nada Sí, bueno No, sí que está muy bien Joder Está muy bien Lo que pasa es que Hombre Vamos a ver Que iba a hacer fresquilla Eso La disfrutaría más Ah, porque tiene los guantes Epa paos De ayer No, no ¿Sabes con qué? Ah Con la disfrutaría más ¿Con qué? Panamericano Con la Panamerica Ah, bueno Al ser muchas curvas Llegamos Paso De sella Pero miramos a ver Si va a haber un parche Aquí más chulo Ya ha puesto Ya, ya ha puesto De jodidos Entro yo rápido De las nueve Hasta las cinco Pues está aterrado Paso de sella Muy bonito Me gustó este Le voy a decir a estos Que Si les puedo Os puedo poner en el vídeo ¿Sí? Ok Pues cuando sea la etapa de hoy En el canal lo veis ¿Vale? Venga Chao Mira, eh Que sitio para un Fotospot ¿Sabes? Val de Garden Cardena Qué bonito Aquí A mí me encanta A mí me impresiona Estas montañas Así Es la verdad Te hace Pequeñito ¿Sabes? Bueno pues Subimos Otra vez Esta vez Al paso Gardena Venimos del Paso de sella Bajamos un poquito Giro Giro a la derecha Y a subir Al paso Gardena A rodear Las montañas Las estamos Caracoleando Todo el tiempo Macho Eh Lo que hablábamos ayer Eh Eh Parece que Que Estamos dando vueltas A la montaña Eh Constantemente Se lo va a comer El de la furgoneta Tiene que estar Tiene que estar Desesperado Macho Porque Un puto Q3 Ahí Y así Tocándose los huevos Tío Que se lo papa Amigo Allá vai No hagas eso Que es muy peligroso No hagas eso Ahí lo va Ahí lo va Ahí lo va Ahí lo va Guau 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 Chaval Que maravilla Vamos a esto Queda inmortalizado Buen rojo Si tío Tiene unas janas El de la furgoneta No somos los únicos Harley Davidson Que viajamos Bueno pues Paso Gardena Ya el último Y desde aquí Nos vamos ya Dirección Stelvio ¿Por qué para entrar Tan alto aquí? ¿Será típico De parar Para todos aquí? Ni puta idea Pues no No Aquí seguimos Para abajo Tío No es mal Que seguir Para abajo A mí ahora No le puse Si no no Seguimos Seguimos No volvemos Para atrás Está bien Está bien Bueno está bien Ya no lo sé Vamos a estudiar el tema Porque tengo un punto Allá delante Y no sé lo que es Y si no sé lo que es Pues no sé Por qué vamos a bajar Bueno como decíamos ayer El ver los puertos Y las carreteras Y los paisajes No es lo mismo Verlo en un sentido Que en otro Con lo cual Es cierto que Estas vistas Con los pasos Por ahí abajo Pues antes No las tuvimos Y ahora pues Vemos el Paso de Gardena En sentido contrario Y no es una mala experiencia Porque las vistas Son Totalmente distintas Bueno pues ya vamos Dirección Stelvio Así se acaba El día de hoy Así Terminamos prontito Nos relajamos Tenemos todo el día Para descansar Ahora en Bolsano Nos desplazaremos Un poquito A la derecha Subiremos un poco Donde encontremos Un sitio bien De camping Dormimos Y nada Dolomitas Impresionante Dolomitas impresionante Y para Para disfrutarlo Para disfrutarlo Estamos siempre Siempre dando vueltas A la misma zona De hecho De hecho lo comentaba yo Que había indicaciones Llevábamos ciento y pico kilómetros Y había indicaciones Para el primer pueblo Para Cortina en Pezo Y para Belludo Y tal Cada dos por tres Era como si estuvieran cerca Los pueblos Entonces debe ser que Bueno debe ser no Es que estamos siempre En la misma zona Moviéndonos Con un montón de carreteras Y de hecho Los puertos de montaña Los mismos Tanto en un sentido Como en otro Y hubo montañas Que hemos visto Por un lado Y por el otro Que ahí lo comentábamos ayer O sea que Dolomitas Se hace bien En un día y medio Un día para hacer La ruta circular Como hicimos ayer Otro día Para los que te queda Y aprovechar Dolomitas y Estelio Yo creo que es una combinación Perfecta Y por favor Compartid Nuestros vídeos En vuestras redes sociales Haced los comentarios En Youtube Preguntad Lo que necesitéis Llamarnos locos Si nos tenéis que llamar locos Pero Por eso Pero con sentido Ser buenos No me seáis haters Haters Y Y a disfrutar de la moto Y ya sabéis que Las feitas Son las que valen Nos vemos amigos Gracias Estábamos a Nada Por ahí Yo creo que daban Tres kilómetros Para subir Y Nada Hay que dar la vuelta Yo creo que es hora y media Hora y veinti minutos Hora y veinti minutos Bueno Vamos a calentar el cuerpo Un poquito Bueno no hace mucho frío aquí ¿No? No La verdad es que no Pero bueno Yo el casco lo mantengo En fin Porque Porque ya lo dice mi padre Que el 80% del calor corporal Se escapa por la cabeza A ver si lo podéis observar Pero Es que está nevando Tío Estamos en junio Mediados de junio Tío 12 de junio Es impresionante Que esté nevando Con este tiempo Guau Vaya neverón aquí Guau Me duele La frente De El frío Mira para ahí Tío Cuidado 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 Cuidado